Hola, ¿cómo están? Muy contentos de saludarles una vez más a través de este espacio y bueno, pues sobre todo porque hoy tenemos una entrevista sumamente interesante. Nos acompaña Paco Ignacio Taibo II o II o como le quieran decir. ¿Cómo es mejor pronunciarlo, Paco? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te suene? Pues a mí me suena más II, ¿verdad? Yo diría, porque lo veo como números romanos. Sí, el resultado de andar con este dos por la vida es que mi padre y yo nos llamamos igual y durante un tiempo estábamos escribiendo los dos y publicando y dijimos, vamos a encontrar alguna forma de diferenciarnos y el Junior me sonaba horrible. Claro, no es nada nacional, ¿no? Estás de acuerdo que es muy norteamericano, muy de otro lugar. Y sus significados, ¿no? La era del Junior. Claro. Sácate, libérame de ese castigo. Sí, sobre todo por... Bueno, en una época donde además los Juniors en México no eran bien vistos hasta la fecha. Por lo menos por mí. Así es. En esa época, ¿no? Me imagino que estamos hablando ¿qué será? ¿Por ahí de los sesentas, Paco? Sí, empezamos a publicar los dos, mi padre y yo, al mismo tiempo en el 75. Ok. Pues me imagino que debe ser toda una experiencia empezar a publicar junto con tu padre al mismo tiempo, ¿no? Es todo un tema. Sí, pero en el mejor de los sentidos, no en el peor. Claro. Alguna vez me han preguntado y te pesaba mucho la espalda tener un padre escritor y yo la respuesta es sí, sí me pesaba, pero del lado bueno, no del lado malo. De esos pesos que te empujan y no te frenan. Claro. Y que además te motiva, ¿no? A seguir escribiendo o a seguir esforzándote por ser mucho más creativo. No había competencia, era de amigos. Claro. Paco, bueno, pues desde estudiante siempre fuiste un activista político, una persona que movilizaba a tus compañeros, que le gustaba estar justamente en medio de todo esto. ¿Cómo ves a estas nuevas generaciones de estudiantes? ¿Qué crees que le falte a los jóvenes actualmente? ¿Crees que la participación en política es igual, es menos, es mayor que antes? ¿Cómo lo harías o cómo lo verías tú al momento de describirlo? Y sobre todo, si no es así como era en tu época o en tus épocas de estudiante, ¿qué consejo le darías a los jóvenes actualmente? En principio sigue una norma que es no andar dando consejos. Cada generación tiene su momento y lo he vivido, o sea, viví las generaciones de activistas estudiantiles del 68, del jóvenes de Corpus. Las viví con jóvenes obreros en los años 70, muy jóvenes. Y cada generación tiene su momento. Entonces, dales tiempo, déjalo que encuentre su momento y su madurez, que los ponga frente a la alternativa de no qué tiene que hacer mi sociedad por mí, qué puedo hacer yo por mi sociedad. Claro, pero ¿sientes que estamos más politizados actualmente en general? No nada más los jóvenes, todos en general, ¿sientes que estamos más involucrados? En un cierto sentido, el conjunto de la población, sí. El México de hoy es un México más politizado. Piensa que el México que yo viví en el 68 era un México en el que los estudiantes marchábamos por el centro de las calles y no al principio, pero poco a poco fuimos conquistando primero a los padres y a los parientes, que eran los que se ponían en el margen a aplaudir. Pero difícilmente el conjunto de la población resentía el impacto del movimiento estudiantil tan fuerte como lo resentíamos los estudiantes. Hoy es más generalizado, hoy es más preciso. Las redes sociales, toda esta comunicación, la famosa aldea global y todo esto nos ha llevado a ser mucho más informados, ¿no? Aunque muchas veces también desinformados. Así es, pero además es un rancho, no una aldea. Es el rancho global. Depende cómo te conectas y a qué te conectas. Para muchos es la fuente de desinformación más grande que se ha producido en el planeta. Está repleto de noticias falsas, de calumnia, etcétera. Por otro lado, sin duda es democracia y democracia de la mejor. Claro. Justamente y hablando de todos estos temas, tú que escribes, pues prácticamente casi todos los géneros, ¿tienes pensado hablar algo de lo que estamos viviendo, de la situación que vive actualmente México? ¿Disfrutas escribir este tipo de temas o prefieres irte por personajes o por otro tipo de situaciones como de ficción? No sé. ¿Cuál es en este momento tu pensamiento y hacia dónde va tu ímpetu por escribir? Mi labor de escritor, mientras que mi labor de editor sí es conectar con estas generaciones jóvenes, mi labor de escritor me lleva a espacios muy extraños. De repente el último libro que publiqué tiene que ver con una historia de jóvenes, los jóvenes que levantaron el gueto de Varsovia contra los nazis. Y ahora las cosas que estoy escribiendo me llevan a la ficción, ¿sí? A historias de ficción. Una policía que, por un lado, otra histórica, 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 que me remonta a la época medieval. Es raro cómo funciona la mente. A veces lo que tienes muy cerca no resulta atractivo como tema. Tienes que dejar que repose, que descanse. El libro que escribí sobre el 68 tardó 15 años en escribirse. Claro. Todo lleva su tiempo y su proceso y más en un tema tan delicado como ese del movimiento del 68, que sin lugar a dudas habemos muchas generaciones que ni siquiera por asomo nos tocó vivirlo. Y eso que yo ya tengo también unos cuantos años. Pero aún así es algo que ha quedado muy marcado y muy impregnado en la historia de México. Y creo que se ha vuelto incluso hasta un tema temporal, ¿no crees? Yo creo que el 68 tiene una presencia en la historia del país que nos afecta a todos. Cuando dediqué el libro, se lo dediqué a dos personajes. Uno de ellos que había sido dirigente en la Facultad de Economía del movimiento, gran amigo mío. Y otro es a Óscar, que no había nacido cuando se produjo el movimiento. Hay diversos temas, sin lugar a dudas, en la historia del México reciente. Uno de estos temas que creo que, sin lugar a dudas, se va a hablar y se va a comentar mucho, tenga o no tenga el impacto que se espera que tenga, que es este proceso de la Cuarta Transformación. ¿Tú cómo lo ves, Paco? Digo, estás de alguna manera dentro de este proceso, pero tú consideras que tenga o no tenga éxito ya el hecho de provocar, de hacer este esfuerzo por crear una Cuarta Transformación del país, ¿va a dejar marcada una huella en la historia de México? No, yo creo que ya la dejó. Bueno, claramente ya la dejó. El arranque de la Cuarta T es la ruptura de gobiernos surgidos de fraudes electorales. Y yo creo que eso pasó ya en la historia. La tradición de ganar las elecciones fraudulentamente, haciendo trampas con chupos, metiendo dinero ilegal, practicando el acarreo, el robo de urnas, yo creo que está muerta. O casi muerta. Hay que acabarla de matar en las próximas elecciones. Y eso sí es una huella, y es una huella que no se borra en este país. Hablando de estas huellas, ¿qué lugar crees que merezca en la historia de nuestro país Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que cuando llegue el momento, habrá que hablar de él como historia. Hoy no puedes hablar de él como historia. Tienes que hablar de él como algo vivo, actuante y presente. Y como un personaje del que, sin lugar a dudas, es parte de esta transformación, ¿no? Y como un personaje que, sin lugar a dudas, es parte de esta transformación. Exactamente. No puedes tratar con criterios históricos a un personaje vivo y actuante. Lo ideal será esperar a que termine. Te cuento cómo lo conocí. A ver, platícame. Un periódico nacional, de hecho puedo decir que periódico, era el Universal, me pidió que hiciera una larga, larga entrevista con él, en el momento en que se estaban produciendo los bloqueos de carreteras en Tabasco contra el desastre que estaba produciendo Pemex, inundando con agua salada comunidades campesinas. Y me fui a Tabasco y estuve con él tres días. Y a lo largo de estos tres días nos pasaron las cosas más extrañas. Caminamos juntos en manifestaciones, asistí a bloqueos, nos sentamos en una terraza de una casa en la que estaba viviendo en Villahermosa, en el Porche. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y el tercer día me dijo, voy a la cárcel, Paco. Y dije, vamos. Y fuimos a visitar a 60 presos políticos que tenían en esos momentos en movimiento, que estaban metidos en un galpón, apenas sin ventilación. Todos ellos en calzoncillos y camiseta, los que tenían, bajo un calor tremendo. Llegamos, entramos, se presentó a las autoridades carcelarias. Yo soy Andrés Manuel López Obrador. Lo anotaron y me preguntaron, ¿y usted? Que no, yo soy Winston Churchill. Lúnea de la tradición 68 era de no decirle la verdad a un policía hasta que no me encadenara. Y entramos. Y empezó la conversación con los presos. ¿Y usted? ¿De dónde es? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo detuvieron? ¿Y qué opina? Y bla, bla, bla. Y ahí dialogando, sentados en el suelo. Y de repente, como a la hora, hora y media, nos dicen, oigan, cambió el turno y ya los dejaron adentro. ¿Cómo? Y dije, ¡ay! ¡Ah, caray! Y sí, había cambiado el turno, el guardia de la puerta era otro. Y ahí nos habían dejado. Bueno, dijimos, sigamos conversando. Va a ser el mejor coronario para un reportaje. Es decir, con López Obrador en la cárcel de Villahermosa. Y como a la hora o así, alguien llega y dice, el señor López, que ya puede salir. Y Andrés se dirigió hacia la puerta. Y el señor Churchill también, y ya voy rápidamente detrás de él. A partir de ahí, quedé convencido de que estaba frente a un personaje dotado de una fuerza motriz muy particular. Yo venía de la izquierda radical, de la izquierda movimentista. Y él venía de una decisión postcardenista, llamándola de alguna manera, del PRI. De haber sido funcionario menor, etcétera. Y entonces, no teníamos un lenguaje común, ni una convivencia en cuanto a nuestros pasados. Pero el cual sí era convincente. Se creía en lo que estaba haciendo. Y conectaba muy bien con la base social. Y entonces, de ahí empecé a seguirlo. Luego nos vimos en la fundación del PRD, en la fundación de Morena. Y en los últimos años, decidí dejar lo que estaba haciendo en España, donde dirigía un festival que me tomaba algunos meses. Y dije, vengo a sumarme a la campaña. Vámonos, renuncio a aquello, y me voy, ya no vuelvo, y me voy a la campaña. Y estuve activo en la campaña. Había participado en la campaña anterior, pero en esta estuve más activo que de costumbre. Y pasaron los días, ganó las elecciones, sorpresa para todos. Veníamos de la tradición de ganabas, pero te hacían un fraude, ¿no? Y el 2 de octubre yo estaba dando una conferencia en Tlatelolco a petición del propio Andrés. Y de repente se acerca y me dice, vente a dirigir el libro en este país. Y yo dije, pues, ¿yo qué he hecho? Yo soy militante de base, activista, y sobre todo escritor, es mi oficio. Por mala casualidad, un periodista tenía enfocada la cámara y el micrófono, y lo oyó. Y se hizo público. Y entonces lo vi esa noche, me dijo, pues, la idea es esta, dirigir el mundo del libro. El fondo de cultura, educar, la dirección de publicaciones, las bibliotecas. Y dije, no, las bibliotecas no. Paso. Está por encima de mi capacidad y mis esfuerzos, renovar el mundo de las bibliotecas. Pero lo demás, pues, no sé. La verdad no me resulta muy atractivo. Y me dijo, Paco, estaba Paloma, mi compañera, en esta reunión con él, a solas, en su casa. Y me dijo, mira, hemos peleado tanto tiempo para cambiar este país, que cuando se tiene la oportunidad, hay que aprovecharla. Me fui a dormir a mi casa, y el día siguiente le dije, pues, órale. Y ahí viene una relación más estrecha. Nos hemos estado viendo a lo largo de estos años, conversando planes de lectura, acciones, medidas, cómo hacer del fondo de cultura una dinamo que empuje a la república de los lectores que estamos construyendo. Paco, como director del Fondo de Cultura Económica, y sobre todo cuando se da este nombramiento, hubo mucha polémica. ¿Ese es el reto más grande el que te has enfrentado? ¿O qué es lo que te ha sacudido mucho en estos tiempos que llevas al frente del Fondo de Cultura Económica? Retos grandes en mi vida. Escribir una biografía del Che. Ese era un reto grande. El atreverme a acercarme a este personaje y al mismo tiempo mantener la distancia para contarlo y entrar en la minucia, en el detalle. Una investigación larguísima, miles de fuentes. El fondo no resultó un reto así como con niveles de dificultad enormes, imposibles. No. Resultó muy polémico porque al principio fue muy polémico. Pero una vez empezamos a encarrilar la crítica conservadora, me sirve para jugar ping-pong. Paco, justamente hablábamos hace un rato de la politización de los jóvenes, de la sociedad en la actualidad. En cuanto a la lectura, ¿cómo nos ves? ¿Estamos leyendo más los mexicanos o seguimos siendo un país que batalla para leer? Es complicado tener acceso a libros para muchas comunidades, pero hay gente que tiene la capacidad y no lo hace, no lee. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué hacer para ser un país más lector? Yo creo que se lee más de lo que se dice que se lee. Las encuestas sobre lectura están basadas en los libros que se venden en las librerías, no en el préstamo, el tianguis, las ferias informales, pero era obvio que podía crecer el número de lectores por placer. La gente que lee por interés, no por obligación escolar o profesional. Y en ese sentido, ahí es donde tocamos y hemos estado creciendo a una velocidad notable a pesar de la pandemia. Bueno, yo digo que en favor de la pandemia, porque si algo nos ha hecho, la pandemia es estar resguardados y sin lugar a dudas es un motor para que digas, pues, ¿y ahora qué hago? Pues, a ver, venga un libro y luego venga otro. Y ha fomentado estar más en casa y tener más oportunidad de ser lectores. Sí, pero es relativo. Es cuando lanzamos la campaña de Quédate en Casa leyendo, los que leían le llegaron a la campaña y se leyó más. Pero los que no leían estaban más aislados, tenían menos contacto con el libro, había menos capacidad. O sea, la pandemia era el reto extra, el de romper los mecanismos de bloqueo que hacen que un joven no lea. Mucho se ha migrado también a los libros digitales, a los audiolibros, a todo este tipo de cosas. Yo soy de esos románticos que piensa que no hay nada más maravilloso que abrir un libro o leer la tinta y el papel y disfrutarlo hoja por hoja y ponerle un separadorcito donde te quedas. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿El libro, como algunos periódicos, tenderá a desaparecer y se volverá digital? Oye, si algunos periódicos desaparecen me va a poner bien contento. ¿Como cuáles? Por favor, los periódicos, los periódicos de hoy son para llorar, son un cúmulo de calumnias, desinformaciones titulares que no dicen lo que dice la información. No, en el mundo del libro yo creo que hay una falsa percepción por parte de algunos teóricos que dicen, ya llegó la era del digital porque todo el mundo tiene un telefonito y lo que sabemos de haberlo vivido estos años es que el joven que tiene un telefonito leerá un poema, leerá una recomendación para ver una película, chateará con todos sus amigos, pero leer una novela completa en telefonito, yo tengo mis dudas. De tal manera que el digital lo que hace es apoyar algunos espacios, como por ejemplo dotar de libros que era imposible tener ahí a todas las bibliotecas del país, como por ejemplo los libros con los que estudias, poder acceder vía digital al capítulo 3, pero el libro papel va a sobrevivir en México mucho, mucho tiempo. Por la plática, por tus comentarios, por tu trayectoria, y como tú bien lo acabas de decir, tu pensamiento de izquierda, ¿crees que se pueda hacer política sin arte o arte sin política? ¿Podríamos separar esa situación, ser mucho más, no sé, cómo podríamos decirlo, cómo poder separar estos dos paradigmas? Yo creo que no se pueden separar. La formación política está íntimamente ligada a la formación cultural. De la cultura sacas emociones, impresiones, personajes a querer, a imitar. De la cultura surge la utopía y no puedes hacer política sin utopía, sin esta especie de fuerza que te da la presencia de lo leído, lo visto, la película, la obra de teatro, la sinfonía. No se puede. Yo creo que juegan en el mismo espacio de creación de individuos. Lo que nosotros llamamos en fomento a la lectura educación sentimental, que no es la educación para que un niño en la escuela lea más rápido o sea mejor su lectura de comprensión. Esa es académica y es importantísimo que se haga. Pero nosotros, desde el fondo y desde todo este conglomerado del libro, lo que hacemos es educación sentimental. En el fondo también es un proceso en el que el tema intelectual, por ejemplo, decirle a alguien intelectual está atravesando por un momento complicado. ¿Tú cómo ves la intelectualidad, Paco? Pues yo creo que, como siempre, hay muchas intelectualidades. Está la de los chayoteros de ayer en la prensa que hoy se dicen representantes de la libertad de expresión, que es como muy divertida, ¿no? Es como, ahí viene el lobo dicho por el lobo, tiene mucha gracia. O la de las intelectuales del viejo régimen que hicieron negocios a la sombra del viejo régimen, que tuvieron prebendas, lugares de prestigio, lugares de poder, y que ahora que se los quitaron, pues están llorando todo el día, añorando el regreso del viejo régimen. Paco, estos extremos y estas situaciones que nos ha llevado mucho a una situación complicada en el país, se habla de la polarización y de todo esto, y hace unos días algunos legisladores del PAN, sobre todo en el Senado, invitaron a los de Vox, y luego salieron que la gente de izquierda se había involucrado con gente de la ultraizquierda. ¿Tú qué opinas de estos bandazos de extremo a extremo? ¿Crees que esto nos esté llevando justo a este extremo de polarización? ¿O tendremos que encontrar estos puntos de coincidencia donde la derecha, la izquierda, y a lo mejor los del centro, aprendamos a convivir de otra manera sin buscar estos extremos que sin lugar a dudas o al menos en mi perspectiva pueden dañar muchísimo a nuestro país? De hecho, la polarización ya existía. Si tú eras un campesino en Aguas Blancas o en Chiapas o en Oaxaca o un maestro de escuela que fuiste tiroteado regularmente durante cuatro años, vivías en un país polarizado. El único problema es que la polarización se expresa y ahí está. mostrándose. Para el PAN es francamente dañina su relación con Vox porque demuestra algo que algunos pensábamos y otros creíamos que es que hay una facción panista que es filofascista, racista, reaccionaria, a ultranza, etc. En ese sentido no es que se haya polarizado una parte del PAN, es que se ha desenmascarado una parte del PAN en sus relaciones con la realidad. ¿No? La polarización ahí está, hay proyectos de nación, no dos, sino muchos, pero muy diferenciados los dos centrales. O el proyecto con todas sus debilidades, sus lentitudes de la 4T, o el proyecto de regresemos al pasado pristapanista. ¿Y la extrema izquierda cómo la ves? Pues en principio tenía que encontrarla, porque a veces se presenta bajo formas muy vagas, como por ejemplo, voy marchando a una manifestación y de repente veo un grupo de jovencitos enmascarados que se va sobre una estatua del Paseo de la Reforma a pintarrajearla y salgo a darles cara a decir eso. ¿Saben qué están pintando? ¿Saben quién es este cuate que se llama Leandro Valle, general de la Reforma irreprochable, hombre asesinado por sus bondades políticas y su firmeza? Entonces, jóvenes, no mamen. Cultívense un poco antes de lanzarse a esta forma de vandalismo que lo único que hace es favorecer al pensamiento conservador diciendo aquí están estos vándalos, ellos son. Lo mismo me pasó luego en otra manifestación donde un camión de refresco se cruzó por mitad de la manifestación por error y fue a caer en un contingente del CCH Sur con el que yo marchaba porque son los que tienen las mejores bandas musicales y no me quedó otra que subirme al camión cuando alguien gritó los chescos los chescos subirme al camión y decir chiquitos los ladrones estaban en los pinos compañeros nosotros no robamos refrescos que además se lo va a cargar la fregada al chofer por haberse equivocado que no es culpable y la raza se vio a la altura los que habían tomado un refresco lo devolvieron entonces estas formas de vandalismo que puedes atribuirle a la extrema izquierda porque muchas veces no la distingo o no se puede distinguir pues hay que discutirlas en el interior del movimiento Paco ¿qué sigue? ¿cuáles son los próximos retos tanto a nivel patria como a nivel cultural dentro del fondo? ¿qué sigue adelante? ¿qué nos espera los siguientes tres años o lo que dure la cuarta transformación? mira en principio yo tenía una bola para ver el futuro y entonces la miraba la miraba y decía bola bola ¿qué va a pasar dentro de un año? pero me fui a jugar boliche con ella y valió madre mi bola para ver el futuro estoy desarmado lo que sí te puedo decir es que en los próximos cuatro o cinco meses el fondo va a estar enloquecido regalando libros de la colección 21 para 21 a lo largo y ancho de todo el país y que iniciamos algunas campañas fuertísimas de fomento a la lectura y que estamos publicando un libro diario y que van a volver a salir nuestros libro buses a las rancherías y a los lugares donde el libro no llegaba tenemos por delante cuatro meses de una intensidad enorme en la creación de esta idea maravillosa de la república de los lectores pues felicidades por todos estos planes y proyectos Paco te agradecemos mucho tu tiempo mucho éxito y bueno pues justamente que esta labor tan maravillosa que es fomentar la lectura que es hacer que nuestro pueblo esté más informado más leído más cercano a todas las formas y expresiones que nos abra la mente porque creo que un libro es justamente eso un punto de partida para expandir nuestros pensamientos más allá de nuestras cuatro paredes creo que es una extraordinaria labor y bueno pues estaremos muy atentos y gracias gracias por permitirnos platicar contigo y sobre todo conocer tu punto de vista tu tiempo es mi tiempo si no fuera por el apoyo sistemático de algunos medios nuestras campañas de difusión de la lectura serían mucho más débiles entonces te agradezco al contrario gracias Paco y pues seguiremos en contacto mucho éxito en el fondo de cultura económica y en los siguientes proyectos fuerte abrazo gracias bueno pues ahí está Paco Ignacio Taibo II quien nos acompañó en este espacio quédense con nosotros y muy pendientes de todo lo que generamos en nuestra página de Haciendo Comunidad ¡Haciendo Comunidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video